bienvenido gente a un nuevo vídeo les voy a decir que es el hijo la luz prima donna y rastreadora porque porque necesitamos matar al de atrás es súper fácil esta etapa es más fácil en el manual gente si tú lo entiendes que tienes que hacer nada más entonces guardamos el poder del cañón no lo tiramos empezando necesitamos el poder de la diablilla primeramente para quitarle algo inmunidad diablilla y cañón y demás después hay que curar primero al hijo la luz esperamos por la diablilla lo tiramos y después de eso lanzamos el poder del cañón lanzamos el poder del hijo la luz hasta la parte de atrás el caballito y un lanzamos por la rastreadora ahí quedó el caballo ya está muerto de eso se trata matar al caballito de atrás entonces ya están comido esto ya ya no tienen inmunidad ya se les quita totalmente el momento de hacer eso ya ya valieron reata pues de cuenta pues pero vamos otra vez al momento aquí ya tenemos el poder de la diablilla y tenemos el poder de este y hacemos lo mismo hacemos lo mismo poder de hijo la luz y tiramos el poder de la rastreadora no entonces ahí ya está muerto el caballito otra vez regeneramos eso ya están muertos lo mando de que hace eso ya si tiene inmunidad y puedes usar otra vez pero ya de cuenta que le quita demasiado la inmunidad como ven ya cayó pues ya cayó mira te das cuenta lo que hay que cuidar es cuidar la vida del hijo la luz así de fácil gente ese es el truco entonces aquí esperamos y ya se pasó entonces hacemos lo mismo en la parte de esta ya tenemos los poderes guardamos tiramos ya está en uno y tiramos el caballito otra vez y tratar de que si llega el hijo la luz y tiramos el poder de la rastreadora y el caballito ya murió de eso se trata ahora que hay que matar hay que matar a la ballena hacer lo mismo pero ya la inmunidad se le ha quitado totalmente entonces esperamos 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 tiramos el poder y ya van a caer como agua los demás no ya están muertos ya están muertos haciendo eso ahí está listo así de fácil pero que gustó el vídeo ya sabes a través de suscríbete y adiós gente